¿Qué onda chicos? Bienvenidos a Distrito Belleza, mi nombre es Cindy, por si son nuevos en este canal, bienvenidos. El día de hoy estoy súper emocionada por las cosas que les voy a enseñar. Compré algunos productos de la línea Fenty Beauty de Rihanna, esta es su nueva línea que salió hace dos días y les voy a compartir mis primeras impresiones de estos productos y también un poquito mi experiencia de cómo me fue en la tienda mientras compraba específicamente con las bases de maquillaje. Voy a comenzar aplicando el primer y este dice aquí que es su primer soft matte. Se supone que debe disminuir los poros, dejar la piel suave y extender la vida del maquillaje. Así es como se ve el empaque del primer y este es su empaque actual. Es una botella de vidrio, por un momento pensé que era de plástico pero es de vidrio y tiene esta tapadera en tono como rosa y un aplicador, que qué bueno que tiene aplicador. Ya había estado buscando un primer nuevo porque me acabé el primer de Too Faced Hangover RX y también este de la marca The Ordinary, me lo acabo de terminar, queda súper poquito todavía pero espero que este me guste y no revisé si es base, agua. Espero que sí, ahorita... ¡Ah! Salió todo volando, ok. Presioné muchísimo pero esto es lo que sale con una sola presión. Voy a aplicarlo en todo mi rostro, nada más porque nunca puedo aplicar base de maquillaje sin poner primer. Ese es como mi paso, lo que siempre hago antes de maquillarme. Siento que no puedo ponerme base si no tengo un primer antes. Le voy a quitarme un poquito esto. Tiene un olor... huele mucho como a toallitas de bebé, como las toallitas húmedas de bebé. No sé por qué me da como a un cierto olor a bebé y también como un poquito de perfume a rosas. Y desde ahorita estoy sintiendo la piel un poquito pegajosa. No es un primer humectante definitivamente. Espero que me sirva para mi zona T más que nada, que es súper grasa. Yo tengo piel combinación. Y prácticamente veo igual mis poros. Tengo algunos poros aquí en el área de las mejillas. No veo como que los haya disminuido. Están normales. Pero sí siento mi piel mate y pegajosa lista para aplicar la base. Voy a dejar pasar nada más dos minutos para que se asiente bien el primer y después aplicar la base. Casi todas las bases en el empaque se veían muy parecidas, pero cambiaban demasiado al momento de aplicarlas. Esta es la caja en la que vienen y les voy a enseñar el empaque que es exactamente idéntico al empaque del primer. Y mientras estaba en Sephora, como estaba batallando mucho, una de las personas que trabajan ahí se acercó y me dijo que sí necesitaba ayuda. Y le dije que sí, que sí me podía ayudar a escoger un tono de base. Y la persona que me ayudó me dijo que esta base se oxida demasiado en el rostro. Que ella recomendaba ir a algunos tonos más claros del que en realidad es la piel. Yo la probé en Sephora y sí sentí que se me oxidó un poquito, pero no muchísimo como me estaba diciendo. Y me recomendó el tono 160, pero a mí se me hizo muy claro para mi tono de piel. Decidí comprar el tono 180. Me dijo que este tono, si compraba el 180 se me iba a oxidar aproximadamente como a un 230. Este tiene tapa blanca a diferencia del primer, que déjenme les enseño. Aquí está la base y este es el primer. Este de aquí que tiene una tapa como rosita. Y aquí en la base dice que se tiene que batir bien. Dice que es cobertura media, pero que puede ser construible a cobertura alta. Que es de larga duración, es muy ligero como el aire. Y se supone también, otra cosa que me dijo la persona que me ayudó en Sephora. Es que esta base es más para piel combinación y piel grasa que para piel seca. Yo tengo muy seca el área de mis mejillas, pero casi todo lo demás es graso. Voy a comenzar aplicando un poquito de base. Ok, está muy líquida, aquí ya está corriendo por todo mi dedo. Voy a aplicarla con mi Beauty Blender. Primero no es Beauty Blender, es una esponja Eco Tools. Y espero que el tono no me vaya a quedar tan mal. Desde ahorita ya lo estoy viendo un poquito pálido. Pero vamos a ver si se oxida o cómo funciona. Si no, o la voy a cambiar o voy a agregar como esas gotas que pueden oscurecer más las bases. Y desde aquí puedo ver el tono amarillo que tiene o cálido. No sé si lo alcancen a ver. Había una base que si no mal recuerdo era el tono 190, que esa sí tiene subtono oliva. Pero desde ahorita puedo sentir como un cierto olor o fragancia en la base. Me recuerda un poquito a su primer, que les digo que huele como a toallita de bebé. Puedo sentir también que esta base ya está casi completamente seca. Como bien adherida a mi piel. Y nada más pasaron como segundos en lo que la estuve difuminando. Y no me cubrió del todo mis granitos que tengo en esta área. Todavía se alcanzan a ver un poquito. Voy a aplicar base del otro lado con una brocha. La brocha que voy a utilizar es de la marca Sigma. Esta es su brocha F80. Y les voy a enseñar mi dedo en donde apliqué poquita base. Porque pueden ver que ya está casi seca de este lado. Aquí ya se ve totalmente seca. Aquí todavía no. Pero para que vean nada más la rapidez con la que está secando esta base. Nada más que este sí. Voy a intentar irme un poquito más rápido. Para que no se me seque. Otra cosa que me dijeron en Sephora. Era que antes de utilizar esta base. Me recomendaban mucho preparar bien mi rostro. Antes de aplicarla. Y humectarlo bien. Y este es el lado de la brocha. Que lo veo casi igual con brocha y con esponja. No veo mucha diferencia ahorita. Esta base ya está completamente seca en mi rostro. Y no la siento para nada. No siento. Si me toco el rostro no siento como si trajera maquillaje. Siento más bien como si trajera un poquito de crema. Puedo ver el terminado semi mate en la base. No totalmente mate. Aún puedo ver un poquito como de brillo pasando por mi rostro. Y la cobertura yo creo que definitivamente es media. Ahorita estoy viendo el tono. No estoy tan segura del tono. Como que ya se oxidó un poquito. Díganme en los comentarios qué les parece este tono. No estoy aún segura si cambiarlo a un más oscuro. Voy a poner un poquito de contorno que son las otras cosas que compré y que les voy a enseñar. Estos son como unos stick en contorno iluminador y como no sé si es corrector. Ahorita lo vamos a averiguar. Y me encantó el empaque de estos porque son magnéticos. Estos están completamente pegados y se despegan. Luego los vuelven a pegar. Me encanta eso del empaque. Y vamos a abrirlos. También me encanta el color. Voy a aplicar el corrector. Aquí dice que es... Este es como un tono mate. Y dice que es para corregir, para iluminar. Vamos a ver también cuánto producto tiene. Porque eso sí no me fijé. Aquí dice... Cada uno tiene 7.10 gramos. Y voy a sacar todo nada más para ver cuánto producto es eso. Ok, esto es todo lo que tiene de producto. No es tanto producto, pero tampoco es tan poquito producto como estos kits de contorno Kim Kardashian. Que la verdad no traían prácticamente nada de producto. No sé cómo va a estar la fórmula y lo voy a intentar aplicar debajo de mis ojos. Espero que no esté muy seca porque yo tengo algunas líneas finas. Entonces, vamos a ver cómo me va con este. Voy a aplicarlo justo aquí. Este es en el tono linen. Voy a difuminarlo. Estos no sé qué tan rápido secan ni cómo funcionan. Como no quiero arriesgarme para ver si secan tan rápido con la base, lo voy a difuminar con mi esponja, con la parte triangular de aquí, que es más plana, para ver cómo difuminan. Casi no suelo difuminar estos con brocha. Y se difuminó bastante rápido. No esperaba eso. No esperaba tardarme un poquito más. Nada más porque sí siente un poquito seca la fórmula cuando lo estoy deslizando. Como que no se desliza tan fácil. Pero al momento de difuminarlo sí se sienten muy cremosos. Sorprendentemente se difuminaron muy rápido y no lo veo para nada pesado ni que se me marquen las líneas que tengo debajo de mis ojos. No veo que se esté asentando tampoco. Voy a aplicar ahora el contorno que viene aquí en este kit. Este contorno es en el tono amber. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y pueden ver lo gris. Ahí se alcanza a ver un poquito lo gris que tiene. Y vamos a ver cómo se difumina y cómo se ve en mi tono de piel. Porque no estoy segura de haber utilizado nunca un tono como este para contorno. Lo voy a difuminar del otro lado. Este también se está difuminando bastante rápido. Voy a aplicar en todo mi rostro ahora sí porque no veo con estos sticks o... ¿Cómo se llaman? Sí se llaman sticks, creo. Se llaman Match Sticks Trio, sí. Se llaman sticks, pero con estos no veo que se esté secando para nada como la base que se secó casi inmediato. Y voy a aplicar por último dentro de estos sticks el iluminador. Este es en el tono Starstruck y es un tono rosa aperlado. Voy a aplicarlo... Me dijo la persona que me ayudó en Sephora que este se podía aplicar como iluminador o como rubor también. Y lo voy a aplicar ahorita un poquito como iluminador en esta área de aquí y en mi nariz. Porque también quiero aplicar los iluminadores en polvo. Me gusta mucho cómo se ve. ¿Pueden ver eso? Espero que no se vaya a caer. Porque casi siempre con estos como iluminadoras en crema batallo un poquito porque se me caen muy rápido. Voy a difuminarlo con mi Beauty Blender también y vamos a ver. Es como un brillo muy natural. Súper natural. Como que apenas se alcanza a ver dependiendo el reflejo de la luz. Siento... Me encanta este tono de iluminador. Me gusta cómo se ve todo combinado. Ya al final como el contorno que se ve muy ligero. El iluminador. También la base. Me gusta cómo se está viendo como todo el resultado final. Voy a aplicar rubor en mis mejillas. Que voy a utilizar esta de la paleta Lorac. Este que está aquí. Y también me voy a poner sombras y rímel para regresar y enseñarles los otros productos. Apliqué un poquito de sombras y rímel. Nada muy loco porque hoy es domingo. No voy a hacer muchas cosas. Utilicé mi paleta Jacqueline Hill de Morphe. Y también... La estoy matando. Compré un iluminador en dúo. Esto es en el tono Mid Money y House Club Baby. Estos iluminadores se llaman Kilowatt. Y vienen en este empaque de octágono. Este empaque me encantó. Es mi empaque favorito de todos los que van del año. De las nuevas colecciones y marcas nuevas. Me encantó este empaque. Lo único es que está un poquito difícil de abrir. Ahorita lo estaba intentando abrir. Pero no pude. Ok, aquí está. Ahora sí pude. Y así es como se ve el interior. Estos son los dos iluminadores. Y aquí viene un iluminador más intenso. Este no está tan intenso, se supone. Como me explicaron, es que este iluminador de aquí es más para uso diario. Y para dar como un mínimo destello en las mejillas. Y el otro es demasiado intenso. Voy a probar los dos. Y voy a aplicar primero el iluminador que no se ve tan intenso. Con esta brocha de la marca Real Techniques. Este es su Setting Brush. Y lo voy a aplicar de este lado de mi rostro y de este también. Y después encima voy a poner el iluminador más intenso. Apenas si se alcanza a ver como un ligero destello. Combinado con el iluminador en barra. Casi no se nota. Pero aquí en el espejo yo lo veo muy mínimo. Y estos iluminadores no son iluminadores metálicos. Son más iluminadores con destellos o con brillitos. Se ve casi como un poquito de diamantina. No es diamantina. Pero se ven los brillitos como pedazos de brillo en el rostro. Y este iluminador definitivamente es súper ligero. Apenas si se alcanza a ver. Ahora voy a probar el otro que es Hustla Baby. Este desde que lo vi. Este fue el tono de iluminadores que más me gustó. Ahí pueden ver cómo brilla. Este es muy diferente. Este sí se ve metálico. Metálico este no suelta tantos brillitos ni destellos como el otro. Lo voy a difuminar un poquito. Y me encanta este brillo difuminado. Se ve casi como que se mezcla con todo lo demás. La base y los sticks. Pueden ver ya no se ve tan intenso. Pero aún se sigue notando bastante. Voy a aplicarlo también en el centro de mi nariz. Y ahorita del otro lado. Y lo voy a seguir difuminando. Estoy súper enamorada de estos iluminadores. Me gusta bastante cómo se ve. Y me gusta cómo se ve como todo en conjunto. Todo mezclado. Y díganme en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Como de probar maquillaje juntos. Mis primeras impresiones. Para que vean cómo me va con el maquillaje. No soy muy amante de los glosses. Solo tengo algunas fórmulas que me gustan. Pero vamos a ver cómo se ve este en mis labios. Este es el empaque. Este es un empaque de plástico transparente. Y tiene aquí esta tapa de metal plateado. Eso sí. Tiene una brocha gigante. Que me recuerda a una brocha de corrector. O un poquito como sharp. Tarte shape tape. Que tiene también la brocha muy grande. Tiene también un olor como a dulce. Huele a... Han probado... No, no he probado. No es un dulce. Es como esos labiales que se llaman lip smackers. Creo que así se llaman. Huele idéntico a esos labiales. Me iba a poner un delineador. Pero mejor lo voy a aplicar así. Para ver cómo se ve. Y alcanzo a ver en el empaque. Que tiene ligeros brillitos. Y brilla bastante. ¿Pueden ver? Brilla muchísimo. Pensé que se iba a sentir un poquito pegajoso en los labios. No se siente pegajoso. Pero sí. No sé si apliqué mucho. Como que mis labios se juntan de más. Pero no se siente pegajoso. Nada más yo siento como que al hablar. Se pegan un poquito de más los labios. Y también tiene un tono un poquito como rosa. Entre... No es totalmente transparente. Sí tiene como cierto tono en él. Es como un poquito rosa. A lo mejor es como... Como no suelo utilizar muchos glosses. Tal vez por eso lo siento un poquito extraño. Pero me gusta mucho el color. En general sí me gusta cómo se ve. No pensé que me fuera a gustar tanto. Pensé que iba a ser más un gloss transparente. Pero sí tiene color. Y eso me encanta. Me gusta cómo se ve. Y este es el look terminado de los productos Fenty Beauty que compré. Ahorita estaba viendo un poquito mi rostro más de cerca. Para ver todo mezclado. Y cómo se ve la base. Se ve muy bien la base en la cámara. Ahorita la estoy viendo aquí en el monitor. Y también yo la siento como muy ligera. De hecho no siento como si trajera base. Lo único que alcanzo a ver de cerca ahorita. Es que aquí en esta área. Entre mi nariz y mi mejilla. Que es donde más seco se me pone. Se está empezando a ver un poquito como la base. Como lo seco. Cuando tienen la piel seca. Que se acumula la base. Eso está pasando aquí en esta área. Y yo creo que no es una base para personas con piel seca. Porque yo ya lo estoy viendo un poquito aquí. Tendría que preparar tal vez mejor mi piel. Humectarla mucho más de lo que lo hice hoy. Para poder aplicar esta base. Y de hecho no la fijé con ningún polvo. Y se ve muy bien. Lo único que brilla en mi rostro ahorita. Es el iluminador. Y un poquito por aquí por mi frente. Pero eso es totalmente normal. Mi nariz no está sacando nada de grasa alrededor. Que es donde siempre comienzo a sacar grasa. Todo se ve bastante bien. Como bien puesto en la piel. Eso me gustó demasiado. El primer me gustó como se siente. Para antes de aplicar la base. Si se siente pegajoso. No es un primer humectante. Este tal vez no lo voy a utilizar la próxima vez. En todo el rostro. Nada más como en mis zonas. Que son más grasas. En la cajita de descripción también les voy a actualizar. Como me va con todos estos productos durante el día. Y también pueden leer más de ellos en distritobelleza.com El iluminador en barra me encantó. Este me gustó muchísimo. Como se vio todo mezclado con la base. Y lo que es el corrector. Que también lo ponen como iluminador corrector. Este lo tengo que seguir probando más. Hasta ahorita. No veo como que se haya asentado en las líneas finas debajo de mis ojos. Y si se siente muy seco al momento en que lo van deslizando por el rostro. Pero cuando se difumina con una Beauty Blender o con cualquier esponja. Se difuminó muy rápido. Se sentía muy cremoso. Al contrario que cuando recién lo apliqué. Y el iluminador Kilowatt. Que son los duos que vienen aquí. Este sí me encantó. Me gustó muchísimo la fórmula. Me gustó como se ve. Ahorita lo pueden ver. Ya que lo difuminé todo en el rostro. Al principio sí se veía muy metálico. Este de aquí que es como el tono más metálico. Pero ya difuminado. Me gusta mucho como se ve todo mezclado. En general creo que todo este look se ve como bien mezclado y adherido a la piel. Eso me encanta. Y más que nada porque también tienen la opción dentro de este iluminador. Que puedes utilizar uno muy muy sutil. Apenas si se alcanzaba a ver en la cámara. Y yo lo alcanzaba a ver como en el espejo. Se ve demasiado como sutil. Muy poquito en el rostro. Pero también tienen la opción metálica. Que este sí es como para bam. Todo el tono completo de iluminador. Y si pueden ir a Sephora a ver la colección definitivamente se los recomiendo. Más que nada por la base. Y también por los sticks. Porque tienen muchísimos tonos distintos. En general me gustó todo lo que probé hoy. Que no lo puedo creer. Estoy todavía muy sorprendida con la base. Díganme en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Porque me gustó mucho como grabarles mis primeras impresiones. Y probar maquillaje nuevo. Y también díganme en los comentarios. ¿Qué les pareció esta colección? Si les llama la atención o no les llama la atención. También si ya la vieron en tienda. O si ya probaron la base. Díganme qué les parece. Y muchísimas gracias por ver estos videos. No olviden decirme en los comentarios qué les parece. Porque eso también me ayuda mucho a mí. Para ver qué otros videos puedo hacer. O si les gustan, si no les gustan. También los likes me ayudan mucho. Para saber qué video les gusta más. Cuáles no les gustan tanto. Y además que si ustedes dan like a los videos. Eso ayuda como que suba en las listas en YouTube. Y más personas los puedan ver. En verdad ayuda muchísimo. Y no solo conmigo. Sino con cualquier otro canal. O video de YouTube que ustedes vean. Si les gusta en verdad. Ayudan a cualquier persona que los esté haciendo. Para que suba dentro de las listas de YouTube. Muchísimas gracias otra vez por ver estos videos. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Que es arroba distrito belleza. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.